Nunca había estado en este... en este... ¿Cómo se dice? En esta situación. En esta situación también. En pleno programa en vivo, al borde del llanto, fue cuando nos enteramos que lamentablemente Cepillín había partido de este mundo. El propio hijo de Ricardo González estaba dando una entrevista. En ese momento a él le avisaron que su padre ya no se encontraba con vida. Fue para el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde él estaba preguntando a Ricardo sobre el estado de salud de su papá, lo que nunca se imaginó es que Ricardo Jr. le confirmaría que Cepillín ya no se encontraba con nosotros. Con sus propias palabras, Ricardo González Jr. mencionó Quisiera darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que mi papá acaba de partir. Tanto Gustavo Adolfo Infante como Jessica Hill no pudieron ocultar la evidente sorpresa. En sus rostros se notaba el malestar por tan repentina noticia. Y en verdad, se quedaron sin palabras. Pues no, no creo que cumpla tanto. Así como ven aquí en el hospital. Tras unos segundos los comunicadores lograron sobreponerse, pero no daban crédito a esta noticia. Pudimos notar cómo Gustavo Adolfo Infante no esperaba escuchar estas palabras. De su boca únicamente salió, Ricardo, 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 no sabes cómo lo siento. Te abrazo con mucho cariño, con respeto. Abrazo a toda la familia con mucha admiración. Lo sentimos profundamente. Es que no es posible, Ricardo. Él era un hombre tan fuerte. En medio de toda esta noticia, evidentemente con un enorme malestar, Ricardo Jr. quiso recordar a su padre como el gran hombre que fue. Y así se refirió a él, mencionando una persona muy fuerte, la cual hizo lo imposible por vivir. Hace 15 minutos entramos cada uno a darle tranquilidad a mi papá. Hablamos con él. Había tenido un paro respiratorio. Y lo sacaron. Y lo mejor era eso, hablar con él. Que ya no lo intentara porque ya no valía la pena. Él estaba muy deteriorado. Le empezó a fallar el riñón. Pero por todos, él quería salir adelante. Le echó todas las ganas. Yo no podía dejar de felicitar a mi amigo. Casi mi hermano, no. El hijo de este famoso payaso reiteró que afortunadamente toda la familia de Cepillín se pudo despedir de él. En esta entrevista, con demasiada tristeza encima, Ricardo Jr. agregó Yo hablé con mi mamá para que le diera fortaleza. Que ya no se preocupara por su familia. Yo igual hablé con él y a los 10 minutos como que se relajó. O sea que sí nos escuchó. Sí nos hizo caso. Y él ahora está con Diosito. El hijo de Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, también reveló algunos detalles del momento exacto en que su famoso padre se enteró que tenía una enfermedad terminal. Mientras los médicos estaban atendiendo a Cepillín, le encontraron tejido afectado. Cuando se lo comentaron, lo que Cepillín respondió fue lo siguiente. Pues sí, sí tengo. Con algo tenemos que partir de este mundo, ¿no? González Jr. afirmó que esto era muy de su papá. Ser así de directo. Asegurar que de algo vamos a partir de este mundo. Sobre la charla que sostuvo con sus familiares, el hijo de Cepillín dijo. Mis hijos tuvieron una videoconferencia con él. Este les dijo. Hemos hecho muchas cosas juntos su papá y yo. Ahora les toca a ustedes. Ricardo Junior comentó que en ese momento él sintió como si su padre ya se estuviese despidiendo. Para la familia, en definitiva, el momento más triste fue cuando se dieron cuenta que Cepillín ya no tenía ánimos. Ricardo González le dijo a su esposa que ya estaba agotado. Al preguntarle acerca de este momento, Ricardo Junior explicó. Cuando le pusieron la mascarilla para que pudiera respirar mucho mejor, él se la quitó antes de entrar a terapia intensiva. Él le dijo a mi mamá, estoy cansado. Como él estudió odontología, no lo podías hacer tonto. Ricardo Junior hizo referencia a esto, dando a conocer que Cepillín estaba totalmente consciente de lo que podría significar que lo intubaran. No habían pasado ni 24 horas de que Cepillín había sido intubado, cuando él decidió partir de este mundo. Este fin de semana su salud se notó muy deteriorada. A él lo tuvieron que meter a terapia intensiva, por insuficiencia cardíaca y neumonía. Muchas gracias por tu amistad. Te quiero mucho y gracias, gracias a Dios. Después de darse a conocer esta noticia, muchísimas personalidades del mundo de la farándula lamentaron la pérdida de este famoso payaso. La mayoría aseguró que Cepillín fue un hombre que marcó a muchísimas generaciones y a pesar de que él ya no se encuentre con nosotros físicamente, su legado continuará. Este fue el muro de la fama. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así honremos la memoria del hombre que decidió hacer más por su trabajo, disfrazándose de payaso para que los niños sintieran algo de alegría al ir al dentista. Por siempre nosotros recordaremos a Ricardo González, mejor conocido como Cepillín. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Entérate de las últimas noticias viendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.